Yo no soy una niñera, pa' envolverme con cualquiera Solo quiero mi cartera, full de tú No quiero aprovecharme, pero debo asegurarme Lo que quiero yo, que me dé de todo Un sugar daddy, que me dé lo mío Cada vez que quiero, pa' salir a gastar Un sugar daddy, que me dé lo mío Cada vez que quiero, pa' salir a... Un papacito que me compre un yate Que me ponga lo mío pa' desacatarme Me llevé pa' sin un lambo Y me tengo full a cuenta de banco Un papacito que me compre un yate Que me ponga lo mío pa' desacatarme Me llevé pa' sin un lambo Y me tengo full a cuenta de banco Boom, 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 boom Un sugar daddy salimos a pescar, con mis amigas beber y janguear Todo su mundo le vamos a gastar, let me know, let me know Ya sabes lo que hay, ay, ay Un papacito que me coja un yate, que me ponga lo mío pa' desacatarme Me lleve a pasar un Lambo y me tenga con la cuenta de banco Es pa' matar la car Te dije pa' matar la chaga El Lambo y me loco La perversa Zarita, tranquilo, quiero oíte Pantera produciendo, chino produciendo Dalín Polanco, J. Joel, el principiante